¿Qué es lo que te ha pasado en su vida? Tiene un sueño, tiene una esperanza, quiere hacer algo, quiere lograr algo, quiere que su vida le vaya como uno espera, como uno quiere en su relación de pareja, en su relación familiar, en el trabajo, pero a usted le sucede algo que no sale como espera. ¿Qué es lo que te ha pasado en su vida? Siento que estoy paralizado, siento que no avanzo. A mí me ha pasado muchas veces, a mí me ha pasado tantas veces de sentir que no tengo la capacidad de avanzar porque algo me detuvo en la vida. Yo era una persona que me autosaboteaba mucho. Yo siempre, desde que era joven, tenía esta tendencia a autosabotearme. Es decir, a que yo me, por ejemplo, conseguía un trabajo y yo decía no me siento lo suficientemente capacitado y a los dos meses renunciaba. Yo me saboteaba porque no me sentía capaz, porque no me sentía que tenía esa capacidad para caminar, para avanzar. Y yo mismo decía, pero ¿qué me pasa? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué me he autodestruido yo mismo y nosotros nos autosaboteamos? Nuestra cabeza empieza a comernos el coco, como decía Santa Catalina, la loca de la casa. La cabeza, la loca de la casa, decía Santa Catalina. ¿Usted le hace caso a la loca de su casa? No, no es que usted sea loca, ¿ya? La cabeza es la loca de la casa. Porque a veces sobrepensamos ciertas situaciones y en ese sobrepensamiento no avanzamos, nos quedamos paralizados porque pensamos que... ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? Y tenemos esa tendencia nosotros a autodestruirnos, a autosabotearnos. Y ahí es donde nuestra vida empieza a resquebajarse. Que era lo que hablaba ayer Rafael, lo que hablaba Rafael, lo que hablaba Rafael, ¿no? Lo que nosotros empezamos a escapar e intentar que otros y cosas solucionen mis problemas, pero sin embargo me destruyen más. ¿O no le ha pasado a usted el hecho de intentar querer manejar la vida que lleva y acude a la lectura de cartas, a la lectura de horóscopos, que acude a los consejos de los amigos que no saben ni siquiera manejar su propia vida y quieren que manejen la tuya? ¿O no le ha pasado eso? ¿O es a mí nomás que me pasa? ¿Pasa? ¿A los dos nomás nos pasa? ¡Ah, ya! ¿A usted también le pasa? ¡Ya somos tres! ¿A usted también le pasa? ¡Sí! ¡Es porque le hacemos caso a la loca de la casa! De verdad, nosotros tenemos que tener la capacidad de que en nuestra vida el Señor va reconstruyendo todo lo que nosotros hemos destruido y hemos desechado. Y Dios dice, ¿por qué desechas esto? Yo te puedo levantar con esto. En lo que tú crees que no eres capaz, yo te voy a hacer más capaz. En lo que tú crees que no puedes hacerlo, yo te voy a hacer hacerlo mejor que nadie. ¿Quién dice amén? ¿Quién lo cree? Levanta su mano. Ah, no se han bañado, ¿no? No había agua caliente. Nos bañamos en el espíritu. ¡Sí! A mí me impresiona saber que este niño de cinco años queda aliciado. Un niño con esperanzas. Yo tengo una hija de dos años, año y medio, casi dos. Imagínese usted que se le cae mi hija y se quebra las piernas. Terrible. Una niña con esperanzas, un niño con esperanzas, con un aspecto de vida amplio para lograr muchas cosas y algo ocurre que le quebra las piernas. El niño vive como rey, pero de un día para el otro tiene que vivir lisiado y en la pobreza, apartado, escapando, huyendo, escondiéndose para que no lo maten. De tenerlo todo a no tener nada, a no tener absolutamente nada. Y nosotros somos así. Pensamos que perdemos algo y luego perdemos otra cosa y luego perdemos otra cosa y nuestra vida se torna un caos. ¿Quién llegó a este lugar con una vida llena de caos? Levanta su mano. ¿Quién siente que es su vida? ¿Quién es sincero consigo mismo y dice mi vida está un caos? Levanta su mano. ¿Usted lo cree? Estamos en un caos. En un caos constante que lo provocamos nosotros por nuestras malas decisiones o por las decisiones que le permitimos a otro o a otras cosas tomarlas sobre mí. Este niño no se lisió, él solo algo lo lisió. Su niñera se descuidó, la tumbó, le quebró las piernas y sin darse cuenta ella siguió corriendo, pero el niño ya no podía caminar. Y pasan desde el capítulo 4 hasta donde él, David, ya rey, dice ¿Queda alguien vivo de la casa de Jonatán? Le pregunta a su gente, David ya era rey. Y dice David, quiero saber si alguien de la casa de Jonatán está vivo porque quiero retribuir la gran amistad y el gran cariño que yo tenía con Jonatán con alguien de su casa. Y uno de sus sirvientes le dice, esto les estoy narrando, está en el capítulo 9. Pasan casi 5 capítulos en los que el niño ya no es niño, ya está grande. Y David le dice a su sirviente, ¿conocen a alguien? Y un sirviente le dice, sí, queda un hijo de Jonatán. Y David le dice, mándenlo a traer y restituyan sobre él todo lo que siempre le fue concedido. Que vuelva a ser príncipe, que venga a comer a la mesa de todos los príncipes. Este día, mi hermano, usted está llamado a venir a sentarse a la mesa y restituir su vida como hijo del rey, como hijo de Dios. Usted es princesa, príncipe de aquel que lo ha llamado a estar aquí con nosotros. Él quiere restituir, Él quiere reconstruir tu vida y Él te dice, aquí estoy para darte lo que estás buscando. Porque yo te he llamado, no estás aquí porque me buscaste, yo te busqué primero, yo te amé primero. Y aunque pensabas que estabas aquí por algo así casual, no estás por nada casual. Porque yo te busqué, yo pensé en ti desde siempre, restituyo lo que siempre te fue dado y que perdiste por el pecado. Denle un fuerte aplauso al Señor. Algo está ocurriendo en la vida de este hombre. El hijo de Jonathan está triste, está destrozado, tiene miedo y cuando llegan a tocar la puerta de su casa, piensa y dice, me encontraron, me van a matar. Pero sin embargo la noticia es, ven, ven aquí te estoy buscando porque te quieren entregar de nuevo lo que se te fue quitado. El Señor quiere entregarte de nuevo lo que se te fue quitado. El Señor va a reconstruir tu vida. El Señor te va a devolver lo que tú crees que has perdido. El Señor te va a llenar tu corazón como tú nunca has pensado en este día. Señor. ¿Qué, ahora soy San Francisco? San Francisco de Asís es mi santo predilecto. San Francisco de Asís, yo tengo una imagen en casa de San Francisco con el lobo. ¿Conocen la historia? Al que no conoce la historia, se la cuento rapidito, ¿no? San Francisco de Asís era un hombre de Dios, muy de Dios. Y había un pueblo donde los acechaba un lobo. Se comía sus animales, se comía gente. Y le dicen a San Francisco, en el camino, te pedimos por favor que hagas algo con el lobo. Ya no podemos aguantar, no podemos ni salir de la ciudad. Y San Francisco sale, ¿no? Se va caminando San Francisco, ¿no? Y se pilla con el lobo. Y San Francisco lo mira y le dice, criatura de Dios, tú nunca más volverás a comer carne ni de animal ni de persona para cazar. Todo te será dado de nuestras manos. Y en el nombre del Señor, hacemos un pacto. Y el lobo le da la pata. Desde entonces, el lobo fue alimentado por todo el pueblo y murió en el pueblo ya de México. Así es el Señor, capaz de domar hasta la alma más salvaje que nosotros podamos tener. Y es por eso que yo tengo esa imagen en mi casa. Porque yo fui ese lobo salvaje como cualquiera. Indomable. Terrible. Pero terrible. Pero el Señor me rescató. Hizo un pacto conmigo. Y me dijo, te reconstruyo, te devuelvo. Tu vida. Ya no serás salvaje. Ya no quiero ser salvaje, Señor, le dije. Cuando llegué a este lugar anoche, vi una cara muy conocida. que tranquilamente pueden ser diez años, doce años que no veo. Y me alegra mucho que esté aquí. Dice que no sabe ni la persona que esté hablando de él o de ella. Pero yo tengo muy buenos recuerdos de que Dios en su momento hizo algo con ella. Y si estás aquí, Dios quiere hacer algo con ella. Así como con todos, ¿no? ¿Quién quiere que su corazón sea sanado por el Señor? ¿Quién quiere que su corazón sea devuelto a la gloria con Él? Es importante entender. Que Dios viene en el momento justo en la vida. Este retiro no solamente es para gente joven, sino para todas las edades. Para los jóvenes mayores y los jóvenes nobles. Anoche cuando estábamos en la adoración y el Señor hablaba y daba muchas palabras de conocimiento y la gente se sanaba y pasaban muchas cosas en este lugar, yo recibí una palabra que no sé, no la di anoche, pero la quiero dar aquí ahora. El Señor me mostraba anoche a una persona montada en un caballo que me decía, esta persona le gustaba mucho ir al campo, montar muchas veces mucho caballo, pero hubo una vez que se cayó del caballo y desde ese momento tiene un dolor y nunca más volvió a montar un caballo y inclusive tiene un dolor que hasta el sol de hoy lo tiene, pero esta noche yo la quiero sanar. Y el Señor sanó a esa persona. Yo no sé si esa palabra es para alguien de este lugar, no sé. Si esa palabra es para alguien de este lugar, recíbalo, que el Señor te sanó. Igual el Señor me mostraba anoche a personas que tienen en su corazón una ansiedad profunda. Ansiedad y no solamente temor a la muerte, sino ansiedad y desesperación por el futuro de su familia. Pero es una ansiedad que te consume. Y cuando yo les hablo de ansiedad, sé de lo que les hablo. Yo he pasado por ansiedad y depresión, ahí es donde me ven, en los caminos del Señor y todo. Porque nadie está libre de que el enemigo quiera atacarte, como les dije hace un momento. Y cuando tu vida es reconstruida por el Señor, esto es como el cuento que le digo a mi hija todos los días. El lobo y los tres cerditos. ¿Se sabe en ese cuento? ¿Se lo sabe? El lobo y los tres cerditos. Dice que habían tres cerditos que construyeron en su casa. Uno de, de paja. Otro de, madera. Y el otro de, ladrillos, cemento. Y que un lobo acechaba por ahí y que el lobo dijo, ah, estos cerditos me los como. Los dos cerditos primeros construyeron su casa rápido y se pusieron a bailar, mientras el cerdito tercero que construyó su casa de ladrillos tardó más. Pero dice que el lobo se acercó a la primera casa y sopló y sopló. Me encanta mi hija porque tiene un cuentito y lo lee y ella me lee. Y le digo, ¿cómo sopló? Y dice, guau, guau, le dice al lobo. Y así, guau, 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 me dice. Y el lobo sopló la primera casa y la tumbó. Sopló la segunda casa de madera y la tumbó. Y los dos cerditos escaparon y se metieron en la tercera casa. Y el lobo sopló y sopló y no pudo tumbar la casa. ¿Pero qué hizo el lobo, saben? Se metió por la chimenea. ¿Y qué pasa? Se cae en una olla hirviendo. Lo que responde son papás, creo que saben los cuentos. A ver, aram, sam, sam. Ah, ¿no? Entonces, en tu vida o en nuestra vida nosotros construimos tres casas. Una de paja, otra de madera y otra de... Pero, ¿saben cuál habitamos más? ¿Saben cuál habitamos más? ¿Por qué? Porque somos perezosos. Porque somos flojos. Porque no nos gusta estar aquí. Porque pensamos que podemos construir nuestra casa, podemos reconstruir nuestra casa sin necesidad de nada y con el menor esfuerzo posible. cuando a usted le pase algo y empieza a sufrir situaciones de que su casa se está derrumbando, mire hacia el espejo y diga, soy un cerdo. Un cerdo flojo. No, porque no se bañe, ¿no? Bueno, también. Si no, porque nosotros hemos construido nuestra casa sobre algo o hemos intentado reconstruir nuestra casa con la mayor pereza posible y no dejamos al Señor construirla a Él, reconstruirla a Él y Él cementar nuestra casa sobre ladrillos. Él quiere que yo habite en ese lugar junto a Él. Él me espera porque fácil era para el cerdito cerrar la casa y no dejar entrar a los otros dos. Era fácil o no. Pero el cerdito les abre la puerta y deja que ellos pasen para que no sean comidos por el enemigo quien dice amén a eso. Quien dice que el Señor te va a recibir y no va a dejar que el enemigo haga algo en tu vida. No te va a dejar ser atrapado por el enemigo. Miren lo que podemos hacer con un cuento de niños. Porque el Señor quiere hablarte en esta mañana y decirte aquí estoy. Yo no voy a permitir que nada ni nadie te ataque ni te arrebate de mis manos. Aquí estoy yo para levantarte y que tú vivas conmigo. Amén. Gloria al Señor. Denle un fuerte aplauso. Yo he sufrido de depresión he sufrido de ansiedad he sufrido de ataques de pánico de estrés. Sé lo que es sentirse agobiado sé lo que es sentirse aprisionado que tienes como un nudo en la garganta como algo en el pecho que te quiere brotar que sentís que tu corazón va a explotar de ansiedad que sentís que tu cabeza va a reventar de tanto que piensa de sobrepiensa y qué va a pasar yo sé qué es pasar por eso sé lo que es estar echado en cama sin querer levantarse sé lo que es estar tirado en un lugar sin querer tener ánimos de nada sé lo que es estar angustiado sentado en la oscuridad de una habitación pensando cualquier tontería lo sé porque de ahí me rescató el Señor porque de ahí tuve la oportunidad de decirle Señor yo quiero vivir contigo y quiero levantarme contigo me cuesta claro que me cuesta aún lucho con eso claro es una batalla de todos los días por eso le digo Señor hoy quiero ser el cerdito que construye su casa sobre ladrillo hoy no quiero ser perezoso hoy no quiero darle chance al enemigo de que me me golpea la loca de la casa hoy no quiero ser ese lobo salvaje hoy quiero ser alguien dócil a tu palabra hoy quiero ser alguien que te escuche que cuando golpees la puerta y yo lisiado te abra y restituya sobre mí tu voluntad eso necesito eso quiero que restituya sobre mí lo que me has prometido y él te ha prometido que las glorias que él vive anoche lo decíamos todo lo que digas en mi nombre te será dado y concedido porque ustedes harán cosas como las que yo hago decía el Señor quien quiere vivir eso yo quiero vivir eso pero necesito reconstruirme mi vida debe ser reconstruida bajo la gracia y la presencia de Dios sobre la roca firme aquel que te da y te brinda y te dice aquí conmigo es donde todo va a caminar donde no es que todo va a ser felicidad porque la felicidad son momentos son estados no vendemos una un evangelio de felicidad vendemos un evangelio de realidad de amor y el amor no siempre es felicidad el amor no siempre es alegría hay momentos de dificultad pero ahí está el Señor acompañándote ahí está Dios ahí se encuentra Jesús anoche cuando fue creo Juan Carlos que decía miren a Jesús al Santísimo y hubo gente que me miró a mí en serio ¿verdad? yo me quiero decir mírale a veces nos equivocamos de mirar al Jesús correcto a veces nos equivocamos de mirar al Dios correcto yo les decía nosotros queremos tener el control de la vida aquí en la palma de la mano por eso queremos anticiparnos a lo que nos va a pasar por eso queremos siempre acudir a la lectura de cartas a la lectura del horóscopo a la lectura de la coca del cigarro de no sé qué de no sé cuánto por eso acudimos a nuestros amigos y no acudimos al Señor a veces es nuestra última opción y a veces ni siquiera está dentro de las opciones buen día yo siento de parte del Señor el Espíritu Santo le está hablando a alguien aquí ahora el Espíritu Santo le está hablando al corazón a una persona y le está diciendo vos necesitas reconstruir tu vida vos necesitas reconstruir tu vida conmigo el Señor te está hablando a ti tú que has venido en este lugar sin siquiera cimientos de tu vida que has venido destruido destruida y que pensás que estás lejos de Dios el Señor te dice estás más cerca de lo que piensas de Dios no porque tú estés lejos vas a pensar que yo estoy lejos de ti yo te alcanzo te dice el Señor si tú miras a tu lado estoy contigo no me he ido aquí estoy y el Espíritu Santo le está hablando a alguien y le está diciendo este es el momento y aquí no te vas sin mí como esa canción de Chino y Nacho como ese salmo de Chino y Nacho de aquí no te vas te la saben de aquí no me voy sin ti de aquí no te vas sin mí hermoso evangelio de cosas tan sencillas podemos hablar de Dios tenemos los tres cerditos el lobo el perro nosotros a veces pensamos que Dios va a venir de una manera teológica a derrumbar mi vida pero el Señor te habla de manera tan sencilla tan práctica para decirte aquí estoy para decirte este es el momento que tanto estás esperando aquí estoy tocándote la puerta para restituirte como princesa y como príncipe y sanar lo lisiado de tu corazón sanar las heridas de tu vida sanar la historia que te trae hasta aquí y termino con esto hay una película que recién salió no sé si la han visto en el cine Deadpool and Wolverine no sé si la ha visto bueno pero hay una parte yo sé que no la ha visto pero hay una parte en la que el protagonista Deadpool le pide a la gente que por favor pueda restituir el mundo de Wolverine porque él ayudó a salvar el mundo de Deadpool y le dice por favor pueden reconstruir su mundo donde él es una persona que se ha equivocado donde tomó decisiones malas y por culpa de él se destruyó todo y las personas le dicen no vamos a restituir su mundo porque si él no hubiera cometido esos errores porque si él no se hubiera equivocado no estaría aquí ayudándote a salvar este mundo tu vida a partir de ahora se cimienta sobre Jesús pero también se cimienta sobre tus errores suena irónico pero todos tus errores tus dificultades y tus heridas te han traído hasta aquí y si no te hubiera pasado lo que te pasó tú no estuvieras aquí reconociendo que Dios es el Señor yo no estuviera aquí predicando si no reconociera que el Señor me arrancó de la vida del pecado yo no estuviera aquí hablando de Dios si no reconociera que mis heridas son heridas de guerra donde él me ha llamado a luchar no podemos borrar el pasado pero si podemos escribir nuestro futuro con él mi pasado no determina quien soy pero si marca el principio de mi historia con Cristo difícil de entender porque muchas veces te dicen olvide su pasado olvide su historia no porque tu historia es esencia de lo que eres la vida tus errores y tus virtudes y lo bueno y lo malo te han llevado a ser lo que eres ahora y gracias a eso estás aquí con dolores heridas pero te sirvió para darte cuenta que necesitabas de Dios y yo te voy a invitar a que dejemos de ser lobos salvajes y le permitamos al Señor pasar con él amén a que dejemos a que dejemos de ser a que dejemos de ser a que dejemos de ser Gracias.